Ustedes están gozando con DJ Escorfium Gozando de las mejores mezclas Seguimos de pista Y nos ponen de dos de Guadalajara Amor sincero yo te vi Amor sincero yo te vi Aplante de nada Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Que me caiga Ahorita se quiere ingresar Ahorita se quiere ingresar Que a mí no quiero amar Ahorita se quiere ingresar Ahorita se quiere ingresar Ahorita se quiere ingresar Estás olvidada Ahorita se quiere ingresar Ahorita se quiere ingresar Y sin amor Ahorita se quiere ingresar Amor sincero yo te di, amor sincero yo te di A cambiar Cariño fue en mi ofrecido, cariño fue en mi ofrecido y tu me cañaba Ahora tú quieres regresar, ahora tú quieres regresar y te ando a que robar Ahora tú tienes un nuevo amor, ahora tú tienes un nuevo amor Es la sociedad Están si cantamos todos, a ver, dice Así es amor, cuando tú quieres no te quieren Así es amor, cuando tú amas no te aman Así es amor, cuando te olvidas no te olvidas Así es amor, cuando tú quieres no te olvidas Agua Marina, un grito a las mujeres Bumbia Bumbia Las almas arriba ¿Quién es el ex ahora? Sí Si Aparecí tu ventana, la alojí con mucho amor De hecho afuero era huracán Me sentí su monotector Ya era mía Ya era mía Todos los días mirábate ya Fui radicándole mi amor Cuando te bruto una mañana Calizando pero sin cuarcho Ya era tío ¡Ay qué dolor! Si te muerto se llora como te acuerdes Pa' la madera te caí y duerme Aún en muchos si me doy es tu pibera Si te muerto se llora como te acuerdes Pa' la madera te caí y duerme Aún en muchos si me doy es tu pibera Devanta la mano a las mujeres La palma se ría Así En los cuarenta y dos de bocadilla La palma se ría Sa, sa, sa Sacude Se ha crecido en mi ventana La acogí con mucho amor Yo estaba bueno en la muralla Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días fui la batería Prodigándole mi amor Cuando te pongo en una mañana Calzando pero se marchó Era mía Con elvia Es solo Cual la celda que quita pueden A noine orita que que sumuera ¿Y la chica sostiene que me bajen la mano a las mujeres Cuando viene arriba? ¿Y la chica sostiene que me bajen las manos Cuando viene arriba? Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Llamo tu teléfono, quiero escuchar tu voz Quiero saber que has sido de tu vida, amor Tú se borresponde, que tal como te ha ido Dice que ya te habías olvidado de mí Tú se borresponde, que tal como te ha ido Dice que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la creída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prenda más querida, la creída de mi amor? El destino querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú? Si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la creída de mi amor ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida, la prenda más querida, la creída de mi amor? El destino querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Te llamaré con insistencia Para decirte que te quiero Para decirte que me muero Ya no soporto más tu ausencia Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Y bajo las palmas arriba Y bajo las palmas arriba Como fuerza que suene las palmas Como fuerza que suene las palmas Como fuerza que suene las palmas Y suene esa cumbia con fuerza ¡Almonía! ¡Bien! Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti Me olvidaste mucho amor Pero el que más sufrió mi corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable por no sentir mi amor Ahora quieres llorar Todo es tarde Lágrima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Lágrima por lágrima la apagarás Con lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando Llorarás recordándome Música Y nuevamente Cantaritos de oro Negrita, dejate ver De la cabeza a los pies Negrita, dejate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Tienes que mañana regresarás Tienes que mañana regresarás Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Dentro de mi alma Ay corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Tengo una pena Tengo una pena Dentro de mi alma Tengo una pena Dentro de mi alma Ay corazón ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Te vas de mi amor Tengo una pena Y ahora, vamos a cantar, vamos a bailar Las canciones de mi fiesta, una armonía bien Y lo bonito que río a mi gente, alegría, alegría Perú Sentimiento y cariño para ti En una esquina, cuando yo cantaba Salía un agua frita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salía un agua frita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado DJ, DJ, es tu cariño Para tu chica linda de guacayo La merced en chamayo Movete, movete, sombra de mi vida Cómo te movías, cuánto te cogías Movete, movete, sombra de mi vida Cómo te movías, cuánto te cogías En una esquina, cuando yo cantaba Salía un agua frita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba Salía un agua frita, a ella le encantaba Y como lo gozan gente, que cantan Para aquí, para el mundo puro ¡Viva! Con armonía, bien Para todo el Perú Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Pasaron los meses, pasaron los años Siempre mis canciones no habían olvidado Y ahora los gozan gente del norte Tumbe, piura, chingrayo, rofío, chingonde Amoría, bien Para ti Y seguimos gozando Con abaditos arriba, mi gente Es con armonía, bien Para todo el Perú Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Así habrá sido mi suerte De quererte solo a vos Teniendo tanto cariño Que me amaban más que vos Teniendo tanto cariño Que me amaban más que vos Del otro lado del río Yo nadando me quité Del otro lado del río Yo nadando me quité Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé Por encontrar un cariño Que el otro año yo dejé 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 Bailando, bailando y gozando Bailando y gozando Con la primerisima Armonía bien Mi gente peruana ¿Dónde estás amor y grato? ¿Qué no me vienes a ver? ¿Dónde estás amor y grato? ¿Qué no me vienes a ver? ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber ¿Estás vivo o estás muerto? Eso no puedo saber Cuando estaba yo en la casa Tú no me viniste a ver Cuando estaba yo en la casa Tú no me viniste a ver Ahora mi otra me ha chapado ¿De ella qué quieres hacer? Ahora mi otra me ha chapado ¿De ella qué quieres hacer? Con la manita arriba, la manita arriba Salgando, salgando Eso, Perú Armonía bien DJ DJ Escorpión